Y seguimos hablando del comercio internacional, ahora vamos a hablar de la ovinicultura, porque con el fin de abrir el mercado de Estados Unidos para la carne ovina con hueso, el Ministerio de Ganadería y el Secretariado Uruguayo de la Dana avanzaron y avanzan en un compartimiento sanitario. Según comentó nuestro programa el Director de los Servicios Ganaderos, el Dr. Francisco Mucio, se trata de una modalidad para invernar corderos que está prevista en el Código Sanitario de la OIE. El compartimiento sanitario estará ubicado en el Centro de Investigación y Experimentación Dr. Alejandro Gallinal del Sur, en Cerro Colorado. Se trata de un campo de 300 hectáreas con praderas, donde se invernarán unos 2.000 corderos por año. El jerarca se mostró optimista respecto a lo que representa este proyecto, con miras al ingreso de carne ovina con hueso a los mercados de Estados Unidos y también con el objetivo de colocar esta producción a nivel de Europa. Yo diría llegar a ingresar de carne con hueso en mercados que son de elección. Y eso hasta ahora el Uruguay, el país que está libre de fieras tosas con vacunación, se ve imposibilitado por más que hemos iniciado muchas negociaciones y hemos explicitado técnicamente la propuesta. Pero en el Código de la OIE, hay una figura que se llama compartimento y que es para distintas especies y para distintas enfermedades. Está creado ya también para la fiebre astosa, pero debo decir que hasta ahora ningún país se había, yo diría, animado a llevarlo adelante, eso del compartimento. Y Uruguay, nosotros creíamos que tiene las condiciones objetivas, lo hemos consultado con la OIE, un anteproyecto, y ahora estamos trabajando ya con el sur, estamos bastante avanzados. El INAC ya va a participar también y el Ministerio para conformar ese compartimento y que eso rompa el mito ese de que es un problema la carne ovina con hueso para los diferentes mercados. Después hay que hacer una negociación bilateral también, pero teniendo el compartimento de acuerdo a la normativa de la OIE, ya daríamos un gran paso adelante. Y eso va a ser realidad este año. ¿Dentro de este año ya podría confirmarse eso y presentar ante los mercados esa confirmación en definitiva? Sí, hay que firmar un convenio, pero el plan es que esto ya esté en abril operativo y en mayo poder presentarlo.